Como estaba corrobada, no se la pude, me puse a jugar con ella, al juego de la condesa, por poquito hice descuidar, si le meto la caramba son las mujeres, nomás ven un peso duro, se empinan como los burros, pa' que les piquen el... Y yo me voy a enfocar en que la raza, y yo me voy a enfocar en que la raza pisteen, y se diviertan, se disparan los corchos al aire, se alteran botellas, el mejor champán, se destapan los remy, bucana, luís trece, cien años, cerveza y coñac, el gato festeja su buen motivo, se reventa el party, le aplica el tiro, se exige lavada robando suspiros, de varios sabores son sus atractivos. Así es que el viernes ahí nos miramos raza, ¡vámonos, viejo! ¡Vámonos!